Hoy se desarrolló la sesión de la Asociación de Concejalas en Pando. Daniela Domínguez, presidenta del Comité Electoral, informa de las elecciones de las primeras carteras, quedando en la máxima representación en la concejal de Sara Melena. Hemos llevado a cabo la elección de la directiva de ACOPANDO. Son nueve carteras. Bueno, decirles que se ha realizado de manera democráticamente, de manera tranquila. Han llegado a un consenso todas las mujeres. Ha caído a la presidencia a la cabeza de la compañera Yuzara Melena, concejal por el municipio de Cobija. Como vicepresidenta, la compañera Erika Cortés, del municipio de Santos Mercados. Como secretaria general, la compañera Helen Belluma, del municipio de Gonzalo Moreno. La secretaria de Hacienda, la compañera Angélica Bonifaz, del municipio de Puerto Rico. La secretaria de Comunicación y Coordinación, la compañera Erika Oliver, del municipio de Ingabi. Como primer vocal, la compañera Mirta Vaca, del municipio de Villanueva. Segundo vocal, la compañera Consuelo Rivero, del municipio de Ercena. Tercera vocal, Dumara Yuchina, del municipio de Nueva Esperanza. Y la cuarta vocal, a la cabeza, la compañera Rustania Molina, del municipio de Santa Rosa. Quiero agradecer la confianza que han depositado en mi persona las diferentes concejalas de los 15 municipios del departamento de Pando. Hacer un compromiso con cada una de ellas, que no las vamos a defraudar. Que vamos a trabajar de manera organizada y de manera coordinada, dando prioridad a los municipios más humildes de nuestro departamento. Somos una directiva de nueve concejalas que vamos a manejar a Copando. Y lo vamos a hacer con ese compromiso que nos caracteriza y con ese cariño hacia nuestra gente. Una de las primeras tareas que realizaremos desde la institución será organizarnos en primera instancia, recibir las oficinas, la casa, y luego ir conociendo cada una de las necesidades de los diferentes municipios, de nuestras concejalas, de las mujeres, y velar obviamente para que nuestros derechos sean respetados. Y trabajar de manera armónica. Las mujeres hoy hemos dado un gran ejemplo de unidad. Hemos hecho una elección abierta, una elección sincera, y realmente yo muy agradecida y muy comprometida con el trabajo desde ACO Pando.